¿Qué es la violencia de Petro? Petro y su gente por darle impunidad a los criminales del ELN, FARC y 22 bandas más que esperan el perdón total. Y claro, el deseo de darle libertad a los criminales de primera línea, a los que les prometieron indulto sin que por ahora les puedan comer. Petro en sus 100 días de ensayo nombró un ministro de defensa que detesta a la fuerza pública. Una ministra de salud que quiere destruir un sistema que es de los mejores de la región y del mundo. Una de minas y energía que odia al sector de la minería. Y una de educación que no se ha estrenado en el cargo. Una de ambiente que es activista de la Agenda 2030. Y finalmente se quiere amnistiar o indultar o lo que sea con la excusa de la protesta social. Ministros que han conducido al país por un despeñadero. De acuerdo con los resultados del tracking de RCN, el 62% del país siente que la situación ha empeorado y el 59% ha visto desmejorada su economía. En 100 días Petro se destaca por pretender legalizar las drogas, restablecer relaciones con el dictador Maduro y ser el mesías salvador de la humanidad. 100 días en que se han revestido de poder para dar órdenes absurdas. El producto de esta estupidez socialista la veremos en los próximos días. Porque habrá mayor devaluación, desempleo, fuga de capitales y la inversión para afuera. Espantada. Si Petro cree que todo va bien, que revise los 10 puntos de favorabilidad que perdió. No sabrá manejar este país. Nunca lo sabrá. Ya veremos a los mismos que lo apoyaron reclamando. El pésimo gobernante de antes y ahora y de siempre que demostró ser un incapaz, está repitiendo el mismo desastre. Este país necesita enderezar su rumbo y sepan que no será con indulto a criminales ni persiguiendo al empresario. Vamos de frente contra estos socialistas. Hay que prepararse para darles la primera derrota en las elecciones regionales y luego en la elección presidencial. Ya basta. Ya estuvo bueno de socialismo, disfrazado de buenas intenciones o de causas justas. Vamos a recuperar a Colombia. Un gobierno sin rumbo y columna sobre los primeros 100 días de Petro en el tiempo. Petro se preparó para ser elegido, nunca para gobernar. La conformación tardía del gabinete, los mensajes contradictorios y contraproducentes frente al sector minero energético, el sesgo ideológico de sus ministros, su apoyo a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela y el afán de financiar su proyecto político con la tributaria, desataron un clima de desconfianza e incertidumbre en el país. En solo 100 días, Petro logró hacer de Colombia el país menos atractivo para invertir de la región y de la OCDE, poniendo en riesgo más de 2 millones de empleos, además de una reforma tributaria completamente regresiva, pues una persona que gana menos de 165 mil pesos mensuales tendrá un aumento en el pago de impuestos del 5% de su ingreso, mientras que una persona que gana más de 500 millones de pesos mensuales solo tendrá un aumento de 0.8%. En solo 100 días, el gobierno puso en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y la transición energética, satanizando al sector de hidrocarburos y minería. Si bien Petro tomó la decisión correcta de ratificar a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, está condenando a este sector con el aumento desproporcionado de la tasa efectiva de tributación y los ataques fundamentalistas de sus ministras de Minas y Ambiente. Por cierto, Colombia es el único país de la OCDE y el segundo en el mundo, después de Zambia, que no permite la deducibilidad de regalías. En solo 100 días, los colombianos nos hemos empobrecido 14% por cuenta de la devaluación, sin contar el 9% adicional desde que Petro ganó hasta su posesión. El aumento del dólar contribuye a la inflación histórica que estamos viviendo. Dos de cada diez productos de la canasta básica familiar son importados, así como los insumos, por ejemplo, para la producción de alimentos. En otras palabras, se pagan en dólares. Los precios de los alimentos seguirán subiendo. En solo 100 días, Petro también pupitrió el proyecto de la paz total en el Congreso, lo que abre una agenda de impunidad que profundizará la violencia y premiaría nuevamente a los bandidos. Es indignante ver cómo se ofrecen beneficios a quienes incumplen la ley y no oportunidades a los colombianos que viven dentro de la legalidad. Y aunque tuvo la intención de indultar a los criminales de la primera línea, logramos tumbar este mico, estos artículos que lo permitían. Mientras tanto, Juan Papier, de Human's Right Watch, confirmó que en los primeros tres meses de Gustavo Petro se han registrado más de 35 homicidios de líderes sociales y según Indepaz y Ideas para la Paz, más de 45 han sido asesinados. En solo 100 días, Petro desmanteló las fuerzas militares y de policía, sacando a decenas de generales y coroneles. Mientras empodera a los criminales, criminaliza a la policía y militares. Las vías de hecho, los bloqueos y el vandalismo los están protegiendo, pero se abandona el derecho al trabajo, la seguridad y la vida. Hace unos días le recordé al presidente Petro que su proyecto ganó por una pequeña mayoría, lo que obliga a concertar sus iniciativas para no desconocer la otra mitad del país que no confía en su propuesta. Le insistí que con el pretexto de cambiar lo que no funciona, no puede destruir lo que sí sirve. Su silencio fue muy diciente. Durante estos 100 días, el presidente ha aparentado ser conciliador, pero siempre impone su posición. Pero en solo 100 días, la oposición también se está consolidando. Si bien somos la minoría en el Congreso, representamos a quienes no votamos por Petro. Tres marchas multitudinarias en todo el país son solo el inicio de una nueva alternativa para Colombia. Aunque vienen cuatro años muy difíciles para los colombianos, se está fortaleciendo un proyecto para que los demócratas recuperemos el país. Este es un llamado desde Medellín a nombre de la Mesa Nacional por la Libertad. Un llamado a que marchemos todos juntos en la ciudad de Bogotá, desde el 17 de noviembre, jueves, hasta el sábado 19 de noviembre, en los diferentes eventos que vamos a tener. El día jueves estamos invitando a todo el país para que haga plantones en todas las registradorías de este país, porque evidentemente el registrador Alexander Vega nos puso presidente y tenemos que oponernos a que nos pongan alcaldes y gobernadores que ellos quieran. Tenemos que exigir la renuncia de este señor inmediata. El día viernes vamos a estar en Bogotá, desde las 10 de la mañana, al frente del Consejo Nacional Electoral, diciendo que se haga, exigiendo que se hagan las auditorías respectivas a las elecciones parlamentarias y de presidencia. A las 2 de la tarde, el mismo viernes, 18 de noviembre, vamos a estar en el Capitolio Nacional y el día sábado se llevará a cabo la gran toma de Bogotá, a la cual estamos invitando a todas las personas del país, a todos los antipetristas, a todos aquellos quienes nos oponemos a la reforma tributaria, que ya no la metieron a pupitrazo. Aquellos quienes están en reforma al Código Electoral, que lo único que va a hacer es que Petro se enquiste en el poder y se forme la dictadura. A aquellos quienes estamos defendiendo el sistema de salud para que no nos lo cambien y nos lo estaticen y dañen todo lo que se ha construido durante muchos años. A todos aquellos quienes nos vemos afectados por las reformas, como por ejemplo el Gremio Minero, lo estamos invitando a todos para que hagamos presencia el próximo sábado 19 de noviembre en el Parque Nacional a las 10 de la mañana y marchemos hacia la Plaza de Bolívar, que esta sea la gran toma de Bogotá, la que hemos venido esperando por mucho tiempo, para que nos hagamos respetar y le digamos a este nefasto y legítimo gobierno que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y decirle al Congreso, o nos defienden o los obligaremos a que nos defiendan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!